La Policía Nacional, a través del audito de Colón, informamos lo que se realizó esta vez en semana. Tenemos varios detenidos, así que la aldea de Tesorito, Trujillo, Colón, se le dio detención a una persona de 42 años por tener hora de captura pendiente del juzgado de letra de Trujillo por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar. Igual en la aldea de Aguamaría, la detención de una persona de 42 años por suponerlo responsable del delito de explotación ilegal de recursos naturales en su movilidad de traslado de su producto forestal, a quien se le comenzaron 1.200 hojas de guano, un vehículo que fue remitido al Ministerio Público. En esta ciudad de Tocó, en cumplimiento a una hora de captura, se le dio detención a una persona de 54 años, urinario de Arenal Yoro, por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar, habitual, agravado y mediante denuncias recibidas en la Dirección Policial de Investigaciones, se le dio detención a dos personas, uno por violencia doméstica y otro por maltrato familiar. Licenciado, en cuanto a decomisos de armas hechos violentos en el departamento de Colón? Afortunadamente y gracias a Dios no tuvimos hechos violentos ni accidentes de tránsito. Sí, decomisos de armas, pues dos personas fueron detenidas por, como le digo, por porte o ilegal de arma de fuego y igual decomisos de dos armas. Las aturaciones que se están realizando en el departamento, ¿esto ha ayudado a que disminuya la incidencia delincuencial? Sí, sí, ha ayudado. De hecho, pues, se han detenido por alterar el orden, 63 personas y se han decomisado 37 licencias de conducir por diferentes faltas.